Cuenta atrás para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos desde México. En las últimas horas, cientos se han lanzado a cruzar el río Grande, conocido en México como Río Bravo, en la frontera entre los dos países, para intentar llegar a suelo estadounidense antes de que expire el título 42 en la noche del jueves. Esa norma fue activada durante la pandemia supuestamente para frenar el COVID-19. Pero en la práctica bloqueó la posibilidad de solicitar asilo y permitió expulsar a casi todos los migrantes indocumentados. Desde que se activó en 2020, casi tres millones de personas en busca de asilo fueron expulsadas, en su mayoría, a México. Desde el gobierno estadounidense prevén una avalancha de solicitudes de asilo a partir del viernes y han aumentado la presencia de agentes del orden en la frontera, junto con 1.100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza. El propio presidente Joe Biden admitió que durante un tiempo probablemente la situación será caótica. A partir del viernes, Estados Unidos activará nuevas reglas para solicitar asilo, como la obligación de tramitar los pedidos mediante la aplicación móvil CBP-1, los programas de reunificación familiar o los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Y quienes lleguen a Estados Unidos sin una cita prefijada pueden ser deportados. Las autoridades ampliaron los cupos diarios, así como las horas para registrarse en CBP-1, pero para muchos la aplicación representa otro tipo de muro. La aplicación no ha estado funcionando en el momento así, correctamente, que no se mete y le den a uno, como quien dice, para la cuestión de la cita, para cuándo tiene que darte la cita, no ha estado funcionando. Es muy frustrante, porque creo que la aplicación en realidad es el muro y no ese. Es algo insólito que una aplicación prácticamente decía nuestra vida y nuestro futuro. La normativa que estará vigente a partir del viernes, el Título 8, prevé el endurecimiento del acceso al asilo para quienes no adopten estas vías legales o no tramiten su caso en un país de tránsito hacia Estados Unidos. Una decisión que le ha valido a Biden comparaciones con su predecesor, el republicano Donald Trump, partidario de una política migratoria dura. Mientras muchos siguen cruzando como pueden hacia Estados Unidos, un activista que pidió no ser identificado, dijo a la France Press que muchos de los migrantes que pudieron entrar en esta zona en los últimos días fueron expulsados a México por la frontera de California, a unos mil kilómetros de distancia.